Y es que apenas hace unas horas, este domingo, Chivas, Chivas fue víctima de sus propios errores y perdió dos goles a uno en su visita a Pachuca, que sumó a este equipo su segunda victoria del certamen. Al minuto 19 viene este error del tiba Sepúlveda en la salida y la aprovecha muy bien Víctor Guzmán para abrir el marcador. Y después van a ver esta falla increíble del equipo del Guadalajara. Estamos viendo todavía la celebración, otra vez Gudiño a Sepúlveda, Sepúlveda se la regresa al portedo, le hace un extraño ahí el balón, pero la confianza, la confianza con la que ataca el balón, el portero de Chivas, increíble, le bota y se mete al fondo para el 2 a 0, después Chivas reaccionó y en el segundo tiempo vino este penal, se revisó en el VAR, se confirmó y Ángel Zalívar, perdón, anotó al minuto 52, Chivas intentó, pero no llegó el gol del empate. Primera derrota para el Guadalajara después de que había comenzado bien en la jornada uno, venciendo a Mazatana, estamos viendo otra vez las acciones, 2 a 1 ganó el equipo de Pachuca que sumó su segunda victoria. Y bueno, Michel Leaño, el técnico del Guadalajara, habló después de la derrota de su equipo. Lo que no puede pasar en el Guadalajara es que si nos equivocamos después entremos con dudas y tenemos que ser un equipo que tenga esa confianza de revertir la situación. Segundo tiempo mejoramos un poco, no fue suficiente y evidentemente si nosotros queremos aspirar a cosas importantes tenemos que lograr la constancia y paciencia, saber que hay veces que nos vamos a equivocar, pero que la confianza la tenemos que seguir teniendo y son cosas que el equipo venía haciéndolo muy bien y tampoco se nos han olvidado y seguramente aparecerán contra Querétaro.